¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eric, Priscila, Carolina Sí, como ya bien dijiste, el 7 de octubre iniciaron ya el proceso electoral Creo que aún es prematuro mencionar cómo va A mi parecer creo que va muy bien, sin embargo, pues estamos todavía a espera de ver lo mejor y lo más importante Así es, bueno, como dato curioso y no tan curioso porque es la realidad El 7 de junio se renovaron 2.179 cargos federales y locales de elección popular en 17 entidades federativas Y por ejemplo, las pre-campañas en muchos lugares ya empezaron Este, tal es el caso de Monterrey, por ejemplo, pero ahorita ya andan en pre-campaña los candidatos para él, para todo esto, estos nuevos cargos Aquí tenemos algunas fechas importantes, por ejemplo, Baja California Sur comenzó el 7 de octubre del 2014 No sé, Nuevo León, también empezó el 7 de octubre Yucatán el 10 de octubre Muchos empiezan en diferentes fechas, pero lo importante es los resultados que dan estos, no tanto como las fechas Muy bien, ya hemos hablado de lo que se va a elegir Entonces, ¿ustedes qué opinan de renovarse cada...? ¿Qué opinan de las elecciones prácticamente? ¿Creen que van a estar protegidas? ¿Que no? ¿Que va a haber plagios? No sé Bien, pues, para empezar, considero que para este año el Tribunal Electoral y junto con el INE Han hecho un gran trabajo en crear medidas que puedan ayudar a que las elecciones se hagan de manera... Que tengan una equidad en los procesos electorales, ¿no? Que es lo más importante Vivimos en un país con democracia y tenemos que representar esa democracia que nos identifica como una república, ¿no? Y bueno, también, en base a lo que hemos estado leyendo, sabemos que este año Bueno, no sé si es lo primero que se involucra este año Pero bueno, están implementando medidas el cual dice que si por alguna cuestión se rebasan gastos de campañas Si infiltran dinero de algún narcotráfico Así es Hay mal uso de medios Pueden anularse las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante y muy bueno que estén tomando este tipo de medidas Y pues realmente, como lo decía, ¿no? Que se informen más para que puedan saber y dar un buen voto Sí, hasta ahorita, bueno, se sabe que hay solamente algunos focos rojos dentro del país Son muy pocos Hasta ahorita el Instituto Nacional Electoral Bueno, con ayuda, por supuesto, del Tribunal Electoral Se ha encargado de revisar todo esto Y bueno, ellos ya han prometido Y yo sí lo creo que para las elecciones del 7 de junio Se podrá hacer uso del voto de una manera correcta en dichos focos rojos Como un ejemplo de estos focos rojos sería Guerrero Así es Por lo que está atravesando ahora Michoacán Que igual manera Y bueno, yo creo que eso Este, el secretario, o sea, Yochón Ha dicho que sí se van a llevar a cabo las elecciones Sin embargo, hay que ver cómo lo van a manejar Y cómo va a salir Porque sí está algo difícil la situación en estos lugares Así es, también como decía Caro Podemos, no sé, por ejemplo Citar la creación de la nueva sala regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Que está encargada sobre todo de garantizar la equidad De los procesos electorales Son reformas pequeñas Son pequeñas cosas Que van haciendo cada día este país más democrático Que hacen la diferencia ante cualquier cosa Así es ¿Alguna otra opinión que tengan? No sé, dato interesante Bueno, también Bueno, también el Instituto Nacional Electoral Ha hecho Bueno, se ha llevado a cabo acciones Y dentro de sus facultades Solamente para mencionarlo Atrae y organiza elecciones locales En caso de que lo soliciten las entidades de la República En esta ocasión El INE nombró a los integrantes De los consejeros electorales locales Mientras que nuestros senadores de la República Designaron a los nuevos integrantes De los tribunales electorales locales Así es ¿Tú, Caro, alguna cosa? Bien, yo creo que En el punto personal Esto es muy benéfico Para todo este proceso Dentro de lo local ¿No? Como decíamos Y bueno, también Como lo bien mencionaba Eric Con respecto a Guerrero Que ahorita está en una situación difícil Michoacán Que también sabemos que hay problemas sociales Pues bueno, también saber Este El tribunal está tomando medidas Para poder hacer esto De manera más ágil Entonces pues realmente Nada más depende De la gente Que quiera Que quiera estar como Como al pendiente De su De su nación Y al pendiente Obviamente Del voto A sus representantes ¿Ustedes creen que Ya con estas medidas Sean suficientes ¿O necesitamos implementar Qué tal es el resultado De todo esto? Yo considero que Las medidas que están tomando Son muy buenas Son benéficas Para lo que estamos viviendo ahorita Sin embargo Podría haber todavía más Un mayor control Tal vez Este No sé Algo más digitalizado Un poco más Este Enfocado Al futuro Un poco más Moderno Como se maneja En otros países Para que pueda ser Un poco más transparente Y mejora el control de votos En este caso Y bueno En años próximos Así es ¿Tú Eric? Bueno yo creo que Principalmente En la situación de Guerrero Podría ser Este Muy alarmante Que Que este movimiento social Vaya a querer tomar No sé Este Las casillas Igual por el estilo Porque En vez de estar haciendo un bien Van a estar haciendo un mal ¿No? Perjudicando a las elecciones Es Prácticamente ellos están eligiendo Y al rato Van a seguir igual Si ven que no quedó El candidato que ellos querían O si ven que la persona Que Que está ahí no les agrada Pues van a seguir igual Entonces yo creo que La mejor manera de manifestarse Va a ser saliendo a votar A las casillas Y emitiendo un voto Exactamente Así es Opino lo mismo La mejor Opción que tenemos Es informarnos Antes de votar Y luego Ya iniciar también nosotros Nuestro proceso electoral En este momento Vamos a un corte Y ya regresamos con el tema La democracia es cuestión De todos los días Y de todos los ciudadanos De grandes y pequeñas decisiones En el tribunal electoral Trabajamos para que tu voz Sea respetada Resolvemos a favor De la igualdad política Entre mujeres y hombres Defendemos las decisiones Que toman Con autonomía Los pueblos Y comunidades indígenas Nuestras sentencias garantizan El respeto a tus derechos Político-electorales Consolidan nuestra democracia Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos Este año Elegiremos diputados federales Y autoridades En 17 entidades federativas Las y los mexicanos Podemos tener la certeza De que contamos Con instituciones fuertes Muestra de ello Es el reconocimiento Que recibió El Tribunal Electoral Como la mejor institución Electoral del año Entre órganos De todo el mundo Lo que ratifica Nuestro trabajo De cara al proceso Electoral 2015 Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos Pues la verdad es que No tengo ni idea De cómo se va avanzando En el proceso Hasta cierto punto Creo que es importante Porque es para escoger Las personas que nos representan Lamentablemente Ya no sé si esto es real Porque a veces Pues terminan eligiendo A las personas Que desean Y no a las Por las que se vota Yo no la evaluaría Porque no estoy muy informada Al respecto Pero yo no creo Que haya como mucho avance En ese tema Pues yo digo Que es muy importante Porque tenemos Que bueno Entre todos Como ciudadanos Tenemos que Elegir a quien Nos va a representar De acuerdo a las propuestas Que nos da Las que más Nos convengan A nosotros Entonces yo creo Que sí es importante Estamos hablando Del proceso electoral Federal 2014 Y 2015 Y como lo hemos Mencionado antes ¿Cuál crean Que es la importancia De participar en el proceso? En lo personal Yo creo que es muy importante Que participemos En los procesos electorales Ya que El bloque pasado Mencioné Que muchas veces Si no sales a elegir Alguien va a elegir Por ti Así es Entonces ¿Qué pasa cuando alguien Elegie por ti? Al rato Si tú no estás de acuerdo Con la persona que está En el poder O con la persona Que llegó al poder Pues vas a estar En desacuerdo Toda tu vida O el sexenio O lo que dure La persona en el cargo ¿No? Entonces yo creo que Es importante también Que conozcamos las opiniones De los que se están postulando Y no votar nada más Por cara bonita O porque salió En la televisión O porque es un famoso Futbolista ¿No? Como el caso Que se está dando Actualmente Entonces yo creo que Yo creo que ahí Ahí es donde radica La importancia Pero ¿Ustedes qué opinan? Bien pues yo creo que Algo también importante De mencionar aquí Este Es que el tribunal Ha tomado medidas Importantes Y esta es la equidad De género Bueno yo como mujer Y en general Me da gusto saber Que se respeta Este tipo de cosas Aquí en En lo que es Del distrito federal Y también en otras Entidades federativas Y bueno pues realmente Este lo hemos visto A través de los años Como ha ido evolucionando La participación de la mujer En este tipo de De campañas Tanto como Bueno sí Ayudantes en las campañas Este Como para dar el voto Es muy muy importante Además bueno sabemos Que el INE Tiene la importante Labor De organizar Este tipo de De eventos Que bueno Realmente se le reconoce Porque reunir a tanta gente Y tenerlo controlado Es de suma importancia Y es un trabajo arduo Y bueno el tribunal Como también lo sabemos Califica este tipo De cosas Entonces yo creo que Juntos hacen una buena Mancuerna Ahorita está haciendo De buena forma Así es Y pues este Sabemos que ya empezaron Las pre-campañas Para Para diputados federales Que empezaron el 10 de enero Termina el 18 de febrero Y pues nada más Como dicen Hay que mantenernos Informados De lo que pasa Tú Alex Pues bien Sí aplaudo El comentario Que acaba de comentar Carolina Acerca de la equidad de género Creo que ese es un punto Muy importante Este Cualquier persona Tiene la capacidad Y tiene la libertad De votar Por aquella persona Que crean que es conveniente Sin embargo De verdad Qué bueno Que se está llevando A cabo este proceso Este procedimiento Y para entrar un poquito Al tema de democracia De decisión Yo les pregunto algo Y es cuando ustedes van A comprar alguna cosa A comer Dejan que alguien Decida por ustedes Esa pregunta La dejo abierta Para todos ustedes Así es Me parece muy Muy interesante La pregunta Que nos plantea Alex Y sobre todo Creo que Debemos tomarle Un poco de más importancia Al proceso electoral Que tenemos en México Ya que resulta Que Es muy detallado Por ejemplo Como lo mencionaba En un principio El 7 de octubre Se inician los procesos Pero a partir De diferentes fechas Como pueden ser En Baja California Sur Que Inicia el 7 de enero En las pre-campañas electorales Y terminan El 15 de febrero En Jalisco Tenemos otras fechas Y continuamos Hasta el registro De candidatos Una vez que terminó El registro De candidatos Ya entonces Podemos escuchar Sobre las campañas electorales Y saber realmente Qué es lo que nos ofrecen Entonces Es un proceso Muy importante Muy interesante Del cual Todos deberíamos Estar informados Para En base Al desarrollo De todos los candidatos Durante este proceso Entonces poder Ahí tomar nuestra decisión No solamente Por los colores Como ya lo habíamos mencionado Por el candidato O por quien sea El candidato Exacto ¿Ustedes cómo creen Que podemos Participar Los jóvenes? ¿Qué importancia Tenemos nosotros? Bueno realmente Yo creo que La importancia De los jóvenes Es obviamente De suma importancia Valga la redundancia Y bueno realmente Porque somos Un gran número De habitantes Jóvenes De 18 A 27 años Y bueno Entonces yo creo que Como lo han mencionado Anteriormente En nuestras manos Está el futuro Tal vez suena Como frase comercial Pero es muy muy cierto Este Me siento Muy congratulada Por la pregunta De Alejandro Que dice acerca de Si vas a dejar Que alguien elija por ti Entonces pues no Realmente me conmueve Porque no puedes dejar Que alguien elija por ti ¿No? Realmente tienes que Sí ese era De hecho El fin de la pregunta Es decir Postrarte en una acción La que sea Así es Hacer una comparación Y decir En un caso personal Eso Yo dejaría Que alguien Tomara la decisión Por mí Es lo mismo Que aquí No podemos Pedir Que No pedir Disculpen No podemos Yo le diría Exigir Así es Y mucho menos Quejarse Cuando nosotros No No hicimos nada Por Tener Bueno Tener Una decisión Para Para aquel Que tome las rindas Del país Y sabes que Sobre todo La facilidad Con la que nos dejamos Influir Por un comercial O por Cualquier cosa Sobre todo Por No sé Por la persona Que sea O si le vemos Con una cara bonita Porque resulta Mentira Pero Si llega a ser cierto Preferimos votar Por una persona Que nos represente Con una cara bonita A Ser representados Por una persona Con buenas propuestas Con mucha iniciativa Pero que al final No tiene un rostro Tan bonito Como la otra persona Entonces hay que Poner mucha atención Y no dejamos Influenciarnos Por cualquier cosa ¿No? Es que muchas veces Como jóvenes Sobre todo Yo creo que Bueno no solo como jóvenes En general Sucede que Todo mundo Se basa En lo que puede ver Por el exterior ¿No? Claro Suceden muchas cosas Y yo creo que Nunca vemos el ideal O lo que realmente Piensa la persona Y entonces ¿Qué pasa si te ponen Una actriz de telenovela? ¿A quién van a influenciar? Pues a todas las mujeres Que trabajan en la casa O que están en la casa Viendo las telenovelas ¿No? Que es lo que va a suceder Claro Van a votar por la persona Que le hizo El personaje fulanito de tal Y la van a elegir Porque salió en la tele Así es Bueno pues Yo creo que eso es como Una batalla algo desleal ¿No? Para mí eso no sería Algo así Justo Así es Caro ¿Querías decir algo? Sí, gracias Pues realmente Yo creo y odio En lo personal A las personas malinchistas ¿No? Ese tipo de personas Que hablan más del país En donde nacieron El país De donde son Y donde viven Entonces realmente Yo creo que La forma de poder acabar Con muchas cosas O con muchos problemas Que existen hoy Es interesándote En tu gobierno Porque eres Porque eres parte De un estado Y bueno El gobierno También es parte De este mismo estado Entonces realmente Este No hay que dejarlo Al otro ¿No? Al que lo haga él O que lo decida Otra persona Hay que decirlo Uno mismo Y ahorita que estamos En pre-campañas Pues pre-informarte Empiezan exactamente En abril Que ya empiezan Las campañas Entonces bueno Ya que empiecen Pues tú ya estás informado ¿No? Tú ya sabes Más o menos A qué va Ya sabes Cómo va Todo este proceso Así que nada más Falta Elegir Yo creo que ahorita Tanto el INE Como el tribunal Han hecho un buen Labor en Información Pero podría incrementar Más para Estar más informado Y tener el acceso Hace unos minutos Preguntabas ¿Qué haríamos nosotros Los jóvenes? Si bien el tribunal Y el INE Ya están trabajando Y de manera correcta Para que los comicios Electorales Se lleven a cabo Se lleven a cabo Bueno Valga la redundancia Correctamente Y en orden Sobre todo Pero ¿Qué haría yo? Yo creo que lo primero Que haría sería Informarme Eso es Lo más importante Estar informado Estar al pendiente Qué es lo que está pasando Con los candidatos Si bien Como decías tú Erick No todos los candidatos Pues A lo mejor Saben de administración Pública O saben sobre Sobre justicia Derecho y demás Pero pues en nuestra Constitución Está escrito Sí, claro Que todos los ciudadanos Exactamente No necesariamente Tienen que tener Pues Llamémosle Carrera o conocimiento Al máximo Sobre Sobre el ramo ¿No? Pero bueno Yo creo que eso es un error ¿No? Que tendría que modificarse Porque digo Es nuestra carta magna Y así está estipulado También Algo muy importante Que no habíamos hablado Es sobre que en esta nueva ocasión Van a existir Los candidatos independientes Que es también Un punto muy Muy importante Para el tribunal Es Yo creo un avance Porque es algo diferente La gente tiene Otro campo Otro panorama Posiblemente Voten No voten El 7 de junio Lo sabremos Pero bueno Es una nueva Es una nueva cara Los candidatos independientes Veremos cómo va Bueno Después del corte Quisiera tocar un poco más De este tema Como dice Alex De los candidatos independientes Pero bueno Por lo tanto Vamos a un corte Y regresamos La democracia es cuestión De todos los días Y de todos los ciudadanos De grandes y pequeñas decisiones En el tribunal electoral Trabajamos para que tu voz Sea respetada Resolvemos a favor De la igualdad política Entre mujeres y hombres Defendemos las decisiones Que toman Con autonomía Los pueblos Y comunidades indígenas Nuestras sentencias Garantizan el respeto A tus derechos Político-electorales Consolidan nuestra democracia Tribunal electoral Del Poder Judicial De la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos Este año Elegiremos diputados federales Y autoridades En 17 entidades federativas Las y los mexicanos Podemos tener la certeza De que contamos Con instituciones fuertes Muestra de ello Es el reconocimiento Que recibió El tribunal electoral Como la mejor institución Electoral del año Entre órganos De todo el mundo Lo que ratifica Nuestro trabajo De cara al proceso Electoral 2015 Tribunal electoral Del Poder Judicial De la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos En el tribunal electoral Protegemos los derechos Político-electorales De las y los mexicanos En los últimos tres años Atendimos más de 60 mil Asuntos Ocho de cada diez Interpuestos por ciudadanos Y en este año Resueltos en apenas 11 días Trabajamos por la igualdad Entre mujeres y hombres Y por la autonomía De los pueblos Y comunidades indígenas Somos referencia Para tribunales Locales y extranjeros Tribunal electoral Del Poder Judicial De la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos Pues, o sea, mi opinión Sobre el proceso Pues yo pienso que Es un poco Está como muy trabado Al ser tan Tan vertical, ¿no? O sea, es difícil Que las opiniones De las personas No sé si se refiere a eso Este, puedan llegar Hacia los niveles Más altos De los mandos Pues yo pienso que es Un poco lento Un poco, este Como que es difícil Está un poco trabado Y es difícil Que las opiniones De la mayoría Lleguen hacia Los mandos Más altos Bueno, pues desde mi punto De vista es muy importante Porque es la única manera En la que podemos decidir O tomar nuestra Responsabilidad Sobre cómo Se van a manejar Las cosas Muy bien Y regresando al tema Retomando algo Que mencionábamos Hace un momento Antes de irnos al corte Así es Yo decía Yo proponía Que por qué no Modificar esta regla De la constitución En la que dice Que cualquier ciudadano Es libre de votar Y ser votado, ¿no? Yo creo que Sí puede ser Cualquier ciudadano Pero no cualquiera O sea, una persona Preparada Con estudios Y no una persona Que nada más Porque haya salido De tal lugar Claro Sea tal vez Este Estrella de Rob Pueda llegar a ser Este presidente, ¿no? O diputado O gobernador O lo que gustes Sin embargo Yo creo que Una estrella de rock Por ejemplo ¿Cómo te va a representar A ti como persona? Sí, claro Como político Al final, ¿no? Como político Él se dedica a la música No sé qué opinan los demás Bien, pues realmente Como bien lo dices Yo creo que Para ser candidato Para cualquier cargo Dentro de esta política No puede ser cualquiera Pero sí puede venir De cualquier lugar Exacto El lugar no importa Realmente a veces Van enfocados A un ámbito de gente Que tiene que ser así O creo que igual Comparto que se me hace Un poco injusto Como lo comentaba Priscila Que lleguen ese tipo De personas Que tienen algunos seguidores Dentro de De todo el pueblo Por así decirlo Entonces Pues más bien ganan Por todos los seguidores Que tienen, ¿no? Exacto No tanto por sus Sus conocimientos Y bueno Como bien también Lo mencionaban Parte de esto Y es importante El artículo 88 De nuestra constitución Política Nos habla acerca De los requisitos Para ser presidente De la república, ¿no? Sabemos que Dentro de esos requisitos Está, bueno El ser ciudadano mexicano Está Ser mayor de 18 años No, tiene que ser Mayor de 35 Mayor de 35 Así es, 35 Se dice para que tengas Una madurez Como Emocional Sí, emocional Una integridad Estabilidad mental Prácticamente Estabilidad mental Este Y bueno Algunas otras cosas Que no haya sido Algún gobernador De algún estado En seis meses Este Antes Y no habla De tener algún estudio Acerca de De derecho De administración pública O de política En ningún momento Tampoco habla De tener una esposa Realmente la primera dama Es una tradición Que tenemos Como Como República mexicana Pero ni siquiera Tiene que estar casado Y pues bueno A mí me gustaría Que bueno En este caso En el artículo 88 Que habla el presidente Se pudiera modificar Para mejorar Realmente no es algo Para Para estancarnos No es algo Para mejorar Para exigir más A nuestros A nuestras A las personas Que nos representan Como Como país Porque bueno Si bien lo sabemos Todos los funcionarios públicos Pues trabajan para nosotros Están para Para nosotros Nosotros somos Los que debemos exigir ¿No? Que se cumpla De manera confortable Esta labor Este Y bueno Además Me parece importante En el caso del presidente Algo nada más Extra Para que sepan Algunas otras lenguas ¿No? Para que nos representen Internacionalmente No y aparte Es una manera De conciliación De tratos Estos de acuerdo Y es el presidente De la república Se va a tener que reunir Con En Estados Unidos En Arabia Saudita Necesitan dominar Alguna lengua Aunque sea Yo por mi parte Nada más quisiera agregar Que me parece sorprendente La apertura Gubernamental Que tiene México Ya que No solo hablamos De que cualquiera Se pueda postular Hablamos de la oportunidad De que cualquier persona Sin importar Quien sea O que haya hecho Nos pueda representar O sea Cualquiera puede acceder A no solo Subir de estatus social O subir de Cualquier cosa económica Pasa a ser Una imagen pública Y una imagen internacional Así es Entonces Ese Ese círculo Nos muestra Que no está cerrado Puede entrar cualquiera Siempre Siempre y cuando Obviamente se prepare Y tenga Perdón Las oportunidades Para entrar en él O ¿Tú qué opinas Alejandro? No, no Rapidísimo Rapidísimo Te dije Artículo 88 Constitucional Es 82 Nada más Aclarando Ya Bien Hace un momento Hablábamos Sobre la preparación Sobre que Debería de Alguna manera Reformarse Dicho artículo Para que las personas Que nos representan Tengan algún grado Me imagino Se refieren A un grado de estudio O algún tipo De conocimiento Tal vez No especificamos Que solo estudian Derecho Doctrinario Algún conocimiento Escolar Por así decirlo Escolar Híjole Es muy fue decirlo Pero vivimos En un país En el que Más de No sé 40 millones de personas Desafortunadamente No han tenido acceso A una educación De verdad Buena A una educación Completa La democracia Como tal Es el pueblo Para el pueblo Así es Ese es nuestro pueblo Es decir Si hablamos Sobre El pequeño grupo De 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 jóvenes Que Que han estudiado Y que están realmente Preparados Nos iríamos a los miles Yo hablo de los millones Hablamos de La gente que De verdad Quiere hacer algo Por 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 su país Y como ellos lo dicen No es que yo los defienda Como ellos lo dicen Aquellos que han estudiado Y que se han preparado Como nos tienen Eso es una Eso es lo que Lo que Lo que Durante mucho tiempo Muchos años Se ha dicho Es por eso que En este En esta época En estos Y a estos años Los candidatos independientes Y Por eso mismo Nos ha reformado Ese artículo Porque entonces Deja de ser el pueblo Para el pueblo Entonces sería El grupo de Personas que tienen X, Y, Z Características Pueden gobernar Y no los demás Y bueno Y como conclusión A lo que dice A lo que dice Alejandro Yo podría decir Que Si está bien Que tal vez Los que han estudiado Como los tienen Pero dice Que nos vamos a miles Pero de ahí Nos podemos ir A otros cientos ¿Por qué? Porque si estamos hablando De que Son unos los que estudian En la clase media O los que tienen El alcance de estudiar Pero ¿Qué pasa Con la clase de élite Que ya viene De familias Políticos Que es los que Realmente nos tienen Así, ¿no? Y quiénes son Los que luego Terminan gobernando Pues son hijos De fulano De tal Que viene De tal partido Y que hizo tal cosa Y entonces ¿Dónde está la oportunidad Para esa gente Que tiene ganas De salir a gobernar O que tiene ganas De hacer algo Por su país Pero que es Gente que ha convivido Con el pueblo Que ha estado ahí Y que ha tenido La oportunidad de estudiar Yo no tengo En contra nada Contra la gente Que no puede estudiar Lamentablemente Es un país Vivimos en un país Que es así Pero yo creo Que sí Se le debe dar Oportunidad A la gente Que tiene el ideal Y las ganas De salir adelante Probablemente Un poco más De apertura Estaría muy bien ¿Tú, Karol? Así es Bueno, pues Realmente me parece Muy muy puntual El comentario De Alejandro Y sí, ¿no? El pueblo Es este Hacia el pueblo, ¿no? Como lo decía Pero sin embargo Yo como ciudadana Digamos normal Yo prefiero Que me represente Una persona Que está preparada Que tiene Un poco más De conocimiento Encerca de otras cosas Que no Que tal vez Otra persona No las tiene A alguien Que no tiene Estudios, ¿no? Que digo O es muy básico Entonces realmente Yo creo que también Hasta que el presidente O cualquier candidato Tenga mayor grado De estudios Exige a que A que la población Tenga Tenga esta iniciativa De buscar más, ¿no? De conformarse Con un título De secundaria O de, bueno De bachiller Exactamente Que sea Que es media superior Entonces yo creo Que este tipo De cosas Aumentaría La disposición De todos los ciudadanos A poder Tener una visión Más alta Acerca de De los estudios Además de que Bueno Es un buen respaldo Acerca de Sus conocimientos Y bueno Si bien es importante Destacar Que el buen conocimiento Se da con base A la experiencia ¿No? Eso No lo No lo discuto Realmente la experiencia Es la que te da De cómo hacer las cosas Y todo esto Pero tienes algo Que te respalda Que son este Este tipo De estudios Así es Tú Alex Tus conclusiones Bueno Como para concluir Yo creo que Bajo ese punto Al final Yo creo que Si bien están preparados Presidentes Secretarios Y demás funcionarios públicos Sin embargo Que hay que recordar Qué pasa con todos Los regidores Presidentes Municipales Diputados Locales Todos ellos Que no No son de las altas Esferas del poder No son Esos hombres Que podemos ver Diario en la televisión No Son gente Que viene de abajo Gente que ha trabajado Pero que Sin embargo No ha tenido la oportunidad Por muchas razones Para poder tener Un grado de escolaridad De posgrado Por ejemplo Hablamos de Cientos Puedo decir miles Ahorita acaban de leer Que eran casi No sé Dos mil Dos mil cien Funcionarios Los que se van a cambiar Dos mil cincuenta y nueve Exactamente Para este Para este año Entonces si son muchos Y es complicado Que de todos esos Se pueda tener Un grado alto De escolaridad Bueno antes de que Se nos acabe ya Por completo el tiempo Yo quisiera nada más Recordarle a la gente Que es muy importante Su participación Sobre todo Que continuemos Evaluando El desempeño De cada ¿Cómo se dice? Perdón Un candidato Un candidato A cualquier puesto Para saber Qué nos propone Y qué beneficios Nos puede traer Aparte De verdad creo Muy importante Que se abra Este círculo político En México Para poder entonces Poder generar Cambios económicos Y sociales En nuestro país Y bueno Por el momento Fue todo Se nos acabó El tiempo Muy rápido Y muchas gracias Por su atención A todos Soy Priscila Barba Y yo soy Erick Ortiz Y los esperamos En una emisión más De Exprésate D Ludwig del despertó D Ludwig D Ludwig D Ludwig Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos en la segunda fase eliminatoria de este torneo y pues bueno, el tema que hoy se va a discutir es credencial de elector contra cédula de identidad. Acompáñenme a conocer un poquito más sobre este tema. En junio de 2013, el gobierno federal anunció el plan para crear una cédula única de identidad para las y los mexicanos que contuvieran nombre, fotografía, firma y otros datos de identificación personal. Al respecto, diversos sectores de la sociedad destacaron que la credencial de elector podría asumir de manera adecuada las funciones de este nuevo documento. La credencial de elector puede funcionar como un documento de identificación oficial o es únicamente un instrumento que permite a la ciudadanía ejercer su derecho al voto. Defendiendo la postura a favor nos acompañan del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, Diana, Ulises y Dominique. Hola, soy Diana Murrieta, tengo 19 años y estudio Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Decidí estudiar Derecho porque considero que esta carrera nos da los elementos necesarios para poder ayudar a nuestra sociedad. Soy Ulises Vela, tengo 21 años y estudio la carrera de Derecho en séptimo semestre en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Estudié la carrera de Derecho porque desde pequeño encontré varias injusticias y me vi forzado a encontrar una carrera que las balanceara. Mi nombre es Dominique Reyes Peredo, tengo 19 años y estudio el tercer semestre de la carrera en Derecho en el Tec de Monterrey. Es una carrera que se puede ver en cualquier aspecto de la vida independientemente de lo que hagas. Y defendiendo la postura en contra nos acompañan del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Eduardo, Fernanda y Héctor. Yo soy Carlos Eduardo Molina López, tengo 19 años, estudio el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Me interesan los temas electorales porque sin duda tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene elegir a nuestros representantes y a aquellas personas que desempeñarán la función pública en nuestro país. Me llamo Fernanda Gómez y tengo 21 años. Estudio el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en el CIDE. El debate es un ejercicio que nos ayuda a tener nuevos puntos de vista, formar opiniones y dar respuesta a nuevos problemas. Mi nombre es Armando Salinas, tengo 23 años y estuve el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en el CIDE. Estudio Derecho porque es la clave para entender la realidad que tenemos y a través de entenderla vamos a poderla cambiar. Nuestro jurado calificador se compone por el doctor Ernesto Priani, quien calificará la construcción de los argumentos, por la maestra Natalia Calero, quien evalora la expresión corporal. El día de hoy nuestro juez invitado es el doctor Francisco Javier Acuña, quien es comisionado del IFAI, experto en este tema, y él calificará la calidad de los argumentos que se diviertan en este foro. En esta primera y segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene un minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá dos minutos para cuestionar a su oponente y éste deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Defendiendo la postura a favor, el TEC de Monterrey, defendiendo la postura en contra, el CIDE, es necesario recordarles ahí en casa que las posturas que ambos sostienen, tanto instituciones como participantes, fueron asignadas y que no necesariamente corresponden con la que ellos defienden a título personal. Una vez dicho eso, pues es propio que comencemos. Dominic, pásale aquí al frente, por favor. Tadidordo, pásale. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, mucho gusto, Dominic. Ay, qué padre cuando se saludan. Yo me siento mucho más cómoda. Ok, Dominic, te recuerdo que tienes un minuto con 30 segundos para plantear los argumentos. ¿De acuerdo? Pues Dominic, dile de frente. Gracias. Bueno, nosotros hablaremos acerca de por qué ya no es necesaria la creación de una nueva cédula de identificación oficial, ya que contamos con la credencial del lector. Esto es importante, ya que en primer punto, económicamente sería un golpe muy duro. La creación de un nuevo órgano y por lo tanto de las credenciales para identificación oficial tendrían un costo aproximado de 3 mil millones de pesos mexicanos. Esto, si lo comparamos con el actual costo que van a tener el Instituto Federal Electoral, que ahora será Instituto Nacional Electoral, para cambiar esas credenciales de lector, será de 870 millones de pesos. El cambio de moneda es muy importante porque no hay una comparación, es un tercio de lo que en realidad va a costar hacer una nueva credencial. Por otra parte, tenemos el ámbito social, socialmente ya es aceptado. En cualquier momento que no es prevenido, en cualquier momento que estás en la calle y te piden que demuestres quién eres, la primera identificación a mostrar es la credencial electoral. Esto ya es algo acuñado por la sociedad y no tenemos por qué cambiarla en este momento. Por otra parte, tenemos que todos los trámites administrativos que tenemos en la sociedad requieren de la identificación electoral. No es necesario ya crear una nueva, pues no tenemos la necesidad, y contamos con la credencial actual, que ya tiene ese parámetro para cubrir. Tiempo. Dominique es muy rígida. Al principio, de hecho, tenía las manos en la espalda, lo cual, bueno, implica un poco como de miedo, de inseguridad. Que supere los nervios y, digamos, si se sabe bien los argumentos, que los defienda. Te recuerdo que tienes dos minutos para plantear el interrogatorio. ¿Bien? Excelente, muchas gracias. Gracias. Dilo de frente. Dominique, me dio mucho gusto escuchar tu argumentación, pero encontré varias fallas. Primera, ¿tú crees que realmente ese presupuesto no va a suplir las deficiencias que tiene la credencial de elector en cuanto a elemento de identidad oficial? ¿Como cuál deficiencia? Cubre perfectamente todos los ámbitos, es utilizada por los ciudadanos, tiene los suficientes candados para ser utilizada y es muy probable, es muy poco factible su falsificación. Para empezar, nunca nos dijiste qué consideras tú como identificación oficial. ¿Existe alguna legislación que diga específicamente cuál es el documento válido para poder hacer válida esa identificación? No está tácitamente, sin embargo, en todo proceso administrativo es necesario mostrar una identificación oficial. Que automáticamente tiene que ser IFE, ya sea pasaporte, cartilla militar, entre unas otras. ¿Esos son reglamentos específicos de cada lugar al cual tú acuerdas? Son reglamentos de gobernación. No. La Secretaría de Gobernación tiene una ley general de población que establece que debe haber una cédula de identidad personal, que a su vez se divide en dos. Es una cédula de identidad para ciudadanos y para personas, para mayores de edad y para menores de edad. Y en segundo lugar, tú dices que esas características las cubre el INE, es decir, la credencial de elector. Pero hay varias de esas cosas que tiene la cédula de identidad que no podría tener la credencial de elector. ¿Sabes cuáles son? Primero, dicha identificación, la ley que tú comentabas fue expedida en 1990, no se hizo en ese momento. Luego llegó Calderón en 2009, trató de implementarlo, lo hizo primero con niños, solo la mitad de los niños lograron conseguir dicha identificación. ¿Y por qué crees que no se hizo todo eso? No se hizo porque no hay presupuesto, porque es un gasto excesivo, porque no tiene caso. Es una inversión. Si ya tenemos una identificación que cubre todo lo que necesitamos. Y en segundo lugar, el hecho de que esté socialmente... Eduardo, al principio lento, pero muy mesurado. El uso de las manos es correcto. Lo tendría que variar un poco, pero en general muy seguro de sus argumentos, de sí mismo y una buena manera de comunicarlos. Te recuerdo que tienes un minuto con 30 segundos. Las demás reglas ya te lo sabes, así es que dilo de frente. Bien, Diana, me preocupa que en la argumentación de su equipo confundan derecho a la identidad con derecho electoral. ¿Por qué? El derecho a la identidad está reconocido no solamente en nuestra Constitución, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, es un derecho humano, no solamente para ciudadanos. Si queremos que este derecho a la identidad sea plenamente ejercido por todos los habitantes de este país, tenemos un problema con la credencial de elector. ¿Qué crees? El artículo 35 de la Constitución dice que solamente tienen credencial de elector los ciudadanos. Los ciudadanos de esta República que son solamente aquellos que tienen más de 18 años y que tienen un modo honesto de vivir. Ahora, ¿qué pasa con ese derecho de los menores de edad? Ellos no tienen acceso a estos documentos, ellos no tienen acceso a la credencial de elector. Esa es la principal deficiencia que tiene la credencial de elector para funcionar como un mecanismo de identificación oficial. Por eso no puede. Bien lo reconocía Dominique en tu equipo. Ya hay una ley que expide y que expresa tácitamente y explícitamente que tenemos que tener una identidad, una identificación oficial, la cédula de identidad. Esa no existe. Este debate parece entonces un sinsentido. ¿Por qué? Ya el Estado tiene la obligación de cumplir con esta situación, tiene que expedir esta identificación. No lo ha hecho, no lo ha hecho hasta la actualidad. Estamos en 2014, esto fue en el 2009, no ha pasado, no ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con estos menores de edad que no tienen la posibilidad de ejercer este derecho de manera plena? Eso es preocupante para mi equipo. Tenemos que solucionar esto. El presupuesto no es ningún problema. Quisiera también saber de dónde sacan este presupuesto, cuál es el dato, porque en realidad creemos que el presupuesto de línea alcanza perfectamente para poder soportar esta carga. Tiempo. Héctor, por su parte, un poco rápido. Yo le recomendaría que bajara el ritmo. En ocasiones es un tanto agresivo. Ok, ya es momento del planteamiento del interrogatorio. Recuerdo que tienes dos minutos y ya te lo sabes. Muy bien, hilo de frente. Gracias. Ustedes hablan de un derecho a la identidad. ¿Me podrías decir en dónde nace el derecho a la identidad, por favor? Como mencionaba en mi discurso, este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nuestra misma Constitución lo establece. Para que este derecho exista, tiene que haber, primero, la garantía de que exista un nombre, la nacionalidad, el reconocimiento de personalidad. Entonces no necesito una cédula para tener identidad. Por supuesto que sí. Si no, ¿cómo vas a reconocer? El ejercicio pleno de todo derecho necesita que tengas la posibilidad tangible de ejercerlo. ¿Tú cuando eras menor de edad tenías una cédula de identidad? Yo no la tenía. Entonces no tenías identidad. Sí tenía identidad. Entonces. Ok, precisamente es eso. Ese es un debate burdo, si me lo permites. Entonces, ¿el derecho lo tengo? ¿Cómo lo ejerzo? Ese es el problema. ¿Como menor de edad ibas a ejercer derechos? ¿Qué derechos ibas a ejercer? ¿No se pueden ejercer derechos como menor de edad? Entonces, ¿para qué voy a tener una cédula de edad? A ver, déjame preguntarte, ¿no puedo ejercer derechos como menor de edad? ¿No tengo capacidad de ejercicio como menor de edad? A ver, primero el interrogatorio te lo estoy haciendo yo ayer. Probablemente, pero es que no me quedan claras tus preguntas. ¿Qué es la capacidad de ejercicio entonces? ¿Dónde está la capacidad de ejercer actos jurídicos por un menor? ¿Y cómo lo va a hacer ese menor si no tiene la capacidad para poder tener tangiblemente ese derecho de irse? Por eso, yo quiero que tú me digas, una cédula de identificación, como tú lo mencionas, al menor edad, ¿qué derechos podría ejercer con esa cédula? Si me lo podrías hacer. Vamos, si conoces la legislación, tienes... No la conozco, por favor, dime. No la conoces, tienes un sinfín de actos jurídicos que llevan a cabo los mejores. Por ejemplo, el más burdo que se me ocurre y el más sencillo para que me lo puedas comprender, el testamento. ¿Cómo puedes poner un testamento? Entonces, sin una cédula de identificación, un notario no me va a poder hacer un testamento. Lo puedes hacer, efectivamente, y sin embargo, te metes en un sinfín de problemas y el menor de edad no tiene esa capacidad. ¿Cómo tienes ese derecho? ¿Cómo lo vas a ejercer de manera tangible? ¿Cómo lo vas a ejercer de manera tangible? Probablemente, ¿y cómo lo vas a ejercer de manera tangible? No, no probablemente, seguramente. ¿Pero cómo lo vas a hacer tangible? Se hace en estos momentos. Probablemente. No, no, es en serio, no es probablemente. ¿Y qué pasa con la credencial del lector? Esos son ciudadanos, tú mismo lo mencionaste. Justamente por eso. Porque tienen una capacidad de ejercicio, un menor no lo tiene. ¿La capacidad tiene un menor de edad? Ah, no lo tiene. ¿No tiene el derecho? ¿La capacidad de ejercicio o no? Ah, no tiene la capacidad de ejercicio. ¿Los menores? Los menores no tienen capacidad de ejercicio. Según él. Es un problema, no, seguro, no, es que... Probablemente, dirías tú. Es un asunto relativo, no es según tú. Tiempo, 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 tiempo. Diana, del TEC de Monterrey, me pareció encantadora, sobre todo para desarticular en preguntas a su oponente. Bienvenidos nuevamente a Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos en la segunda ronda de este debate y para eso, por favor, le pido a Ulises que pase aquí al frente. Y también a ti, Héctor, por favor. Adelante. Muy bien, Ulises, es momento de exponer tus argumentos. Dilo de frente. Sí, muy bien. Bueno, retomando todo el discurso que se dio en la introducción de mi equipo, quisiera retomar los puntos importantes. El costo, claramente, es uno de los puntos esenciales. Hablaban de que nuestro equipo no se preocupa por dónde está el costo, que el INE tiene todo el presupuesto para manejar una expedición de la cédula de identidad. Claro que no, en un país donde la deuda, tanto interna como externa, es bastante elevada, no creo que exista la posibilidad de que se pueda dar esos lujos, de que en una institución con ya ciertos proyectos se delimite a un proyecto nuevo. Ahora bien, por otro lado, el aspecto cultural. Es notorio que cada una de las personas tenemos ya el IFE identificado, ya incluso el nombre propio identifica así a la misma credencial como una cédula de identidad. Entonces ya hace una naturaleza totalmente de esta misma manera. Que hace, por ejemplo, tú como joven, cuando vas al antro, que es lo que dicen, no, pues, identifícate tú como mayor de edad, que es lo primero que haces, sacas la credencial para votar. ¿Por qué? Porque te identifica como ciudadano, como una persona mayor y además ya tiene todo el nombre integrado en la identidad. Y bien también en la parte administrativa. Me interesó mucho que la ley general la tocaran, la de población, en sus artículos transitorios. Habla, de hecho, que la credencial electoral será el documento oficial para los trámites en materia de administrativa de todos los órganos en el gobierno. Es todo. Pues muy bien, tiempo entonces. Ulises tendría que ser un poco más expresivo con la cara. Lo hace bien en el movimiento de las manos. La postura del cuerpo no es rígida. Sin embargo, mostrar un poco más de expresión con la cara para de esta forma poder comunicar mejor sus argumentos. Te recuerdo brevemente, tienes dos minutos para el interrogatorio que vas a plantear, Ulises. Tú también ya sabes las reglas, entonces dilo de frente. Claro que sí. Ulises, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿qué entiendes primero por derecho a la identidad? Me gustaría saber cuál es la definición que tiene tu equipo como equipo a favor, que tiene la obligación de demostrarnos cuál es el concepto y cuál es el alcance de este derecho. Sí, bueno, en primer lugar, hay que hacer una diferenciación entre el que es un derecho humano y un derecho fundamental, ¿no? Como tú lo habías dicho. Para mi equipo y para mí, lo que es un derecho a la identidad es el derecho humano que tiene el Estado para otorgarle a algún habitante o a alguna persona la capacidad para ser registrado dentro de sistemas, dentro de sistemas que lo acrediten como persona del mismo Estado. Perfecto. Esa definición me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque tú estás defendiendo que entonces la identificación oficial tendría que ser la credencial de elector expedida por el IFE. Como yo expuse, esa credencial tiene un alcance limitado, muy limitado. Solamente alcanza para mayores de edad. Ahora, los derechos, los niños, perdón, los menores de 18 años, ¿tienen el derecho a la identidad entonces? Así tal cual la definición que tú me acabas de regalar. Sí, bueno, también. Ahí el derecho a la identidad por parte de los menores también está reconocida. Incluso podría argumentarse que está en el registro civil a través del acta de nacimiento. Ok, pero el acta de nacimiento estás consciente de que no es suficiente para demostrar la identidad. ¿Por qué? Porque le faltan un sinfín de datos. Bueno, sí. No tienen muchos datos para poder ejercer el derecho de manera plena. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? En cierta medida. Porque de esta manera también los padres que ejercen patria potestad, y sabemos que la patria potestad es una de las figuras que demuestra que los padres, viendo por los intereses de los menores, protegiéndolo, o incluso el padre, a falta de este, el tutor, velará siempre por los intereses del menor. Ok, pero... Ahí está identificado. No necesariamente le puedes confiar al padre el ejercicio de los derechos. Tú como Estado tendrías que otorgarle esa facultad. Pero sí... Ahora me gustaría preguntarte también. ¿Entiendes que el IFE incorpora derechos electorales y políticos exclusivamente? Para eso nace. Es para ejercer el voto. Para que tú puedas presentarte, no solamente en el antro, perdón, para presentarte en la casilla y poder votar. Ahora, la cédula de identidad serviría para otras funciones, evidentemente, para ejercer el derecho a la identidad. Muy bien, muchachos. Pasen de nuevo a sus lugares, por favor. Bien. Ahora es momento, por favor, de que el equipo en contra exponga sus motivos. Fer, pasa aquí adelante, por favor. Tú, Dominic, acompáñenos también. Muy bien, Fer. Te recuerdo que tienes un minuto con 30 segundos para plantear tus argumentos. ¿Estás lista? De acuerdo. Dilo de palabra. Bueno, me gustaría empezar retomando algunos de sus argumentos. El primero, el hecho de que la identificación electoral sea utilizada precisamente como una identificación. A mí no me parece que por motivos sociales sea un argumento sustentable. ¿Por qué? Se me parece más una falacia. El hecho de que todas las personas lo utilicen no significa que necesariamente así tenga que ser o que esté bien hecho. Segundo, precisamente retomando la identidad, ¿qué pasa con los niños? Por ejemplo, si alguna persona se roba a un recién nacido, ¿tú crees que lo van a poder recuperar a los 5 o 6 años con el mismo nombre que tal vez lo registraron? Yo no creo. Por ejemplo, segundo, hay algunas ventajas que quizá ustedes también podrían tomar en cuenta. La base de datos que se podría construir no solo es una red, es una interconexión. No solo te da acceso a tu identidad por medio del nombre, de la nacionalidad y de tu fecha de nacimiento. También podrían incorporar el CURP, podrían incorporar tu tipo de sangre. Supongamos que hay un accidente y la persona viene en bicicleta, no trae identificación, lo atropellan, ¿qué sucedería? Llega la ambulancia, no saben qué tipo de sangre tiene, no saben ni quién es. Por medio de la identidad, la cédula de identificación podrían escanear el iris o tomar las huellas que son un 99% de eficacia a la hora de tomarlas. Y dirían, ah, este es Francisco Pérez, ok, podemos llevarlo al hospital y contactar a sus familiares. Es todo. Muy bien, tiempo entonces. Fernanda, a pesar de tener algunos errores de dicción y algunas muletillas, es muy buena al momento de expresar sus argumentos, es muy segura de sí, es mesurada. Te recuerdo a ti también, tú tienes dos minutos para plantear el interrogatorio, tú también te sabes las reglas y ya lo dominas. ¿Estás lista? Dilo de frente. Bueno. Para empezar, quisiera saber cómo planteas que sea la cédula de identificación, sea un niño, los roban directamente del hospital, o sea, los seis días que nació. ¿Lo van a hacer exactamente en el momento en que nazca? O sea, saliendo, ¿lo van a hacer? ¿Van a hacer todo el registro? ¿O cómo va a funcionar? Porque tan solo el acta de nacimiento se expide, ya que los padres tienen los datos del niño, ¿cómo quieren que se llame y todo eso? ¿Cómo lo regularías? Te informo que la mayoría de los hospitales, al menos afortunadamente los privados, se tiene acceso ya directamente al registro civil una vez que nace el niño. Se tiene acceso, pero falta que los papás quieran registrarlos en ese momento. No puedes obligarlos a que digas, ah, bueno, ya, pongo al este. Ya que no se les puede obligar. Pero suponiendo que la mayoría de los padres ya tienen los datos con los que quieran registrar al niño, que posiblemente sería el nombre, también tienen ya obviamente ya el peso, la hora en que nació, pueden registrar al niño. Ahora bien, en ese momento, si tú te fijas en tu acta de nacimiento, ya tiene tu huella digital del dedo pulgar. Ok, ahora, lo que podríamos utilizar después, ya una vez que tengan 4 o 5 años, sería la identificación ya sea por retina o por iris. ¿Esto cómo sería? O sea, que en un primer momento no te sirve de nada, digo, si me lo roban a los dos días. Por supuesto que te sirve, porque las huellas de actividades tienen una eficacia de 99% de descuento. Porque tu cara cambia, porque el cabello cambia. Mira, te voy a contar algo. Si tú te fijas, por ejemplo, el reconocimiento de iris tiene un 99% de certeza, al igual que las huellas de actividades. Y el reconocimiento de iris del tuyo y del mío es del 50% igual. No importa con qué ojo lo hagas. Exactamente, pero es un 99%. Tú tienes unas venitas en los ojos, con los cuales es ese del patrón. Entonces, aunque tú tengas a dos gemelos, su ojo izquierdo y su ojo derecho, contrastados con ambos, son totalmente distintos en uno. Contrastados con ambos. Pero la diferencia es mínima. El 50% va a ser igual. El ojo es igual. En lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Ahora, continuando con lo mismo. ¿Tú tendrías, por ejemplo, muchas formas de rectificar estas células de identificación? ¿Tienes el caso de Argentina, España? Tiempo, tiempo. Marcar muy claramente una diferencia social, como que en los hospitales privados había ciertas cosas, pensando que vivimos en un país en que los hospitales privados son realmente para un grupo muy minoritario de la población. Y entonces, digamos, me parece que le faltó perspectiva del problema. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema. Y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales, no habrá reputaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene dos minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Bienvenidos a la recta final de este programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, es momento de las conclusiones y para eso le pido, por favor, a Diana que pase aquí al frente y también a Eduarda, adelante, por favor. Gracias, Ale. ¿Te gustó, Diana? Muy bien. Pues es momento de cerrar, muchachos. Diana, como estamos contigo, tienes dos minutos para plantear las conclusiones. No es momento de exponer más argumentos porque ya no hay refutación del otro lado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, dilo de frente. Mi equipo y yo reafirmamos nuestra posición en que no es necesaria la cédula de identidad. Como ya lo vertimos en el debate, primero, es un gasto innecesario. Socialmente ya está aceptada la identificación para votar y la usamos como el mismo uso que se daría la cédula de identidad. Como ya lo expresé también yo y mi compañero Uriel, estamos de acuerdo en que los menores de edad aún no tienen una capacidad de ejercicio y no es necesaria su cédula de identidad. También creemos que las personas no la usarían, no les darían un uso cotidiano, ya que si yo como mayor de edad me quiero identificar, naturalmente voy a pedir mi IFE. No voy a pedir, no voy a creer que tenga que dar mi otra credencial. También yo creo que había cierto rezago en cuanto a no saber cuál va a ser la verdadera, o sea, cómo me pedirían en los lugares. Si quiero entrar, no sé, como a un antro, a un comedor, lo que sea, y me piden ser mayor de edad, yo siempre voy a darle IFE. El gasto, también ustedes decían que hay ciertos rasgos o ciertas características que la cédula de identidad tendría, como es el tipo de sangre, como es la edad. Yo les, la interrogante que nosotros tenemos es cada cuánto se va a tener que estar, cuánta vigencia va a tener la cédula, porque los niños van a estar cambiando. No va a ser lo mismo un niño que tuvo hace dos años, que uno que tiene cuatro, van cambiando, van a estar creciendo. Entonces tendría que ser cada dos años, me imagino, un año para que pueda tener los mismos estándares de confiabilidad que debe de tener una cédula. También creemos que no es necesaria, como ya lo dije socialmente, nadie la usaría y además no tendría por qué existir. Ok, es todo. Muy bien, un poquito antes de tiempo, pero aquí cortamos. Muy bien. Gracias. Ahora, Eduardo, es tu momento, tienes dos minutos para concluir. Lo demás ya te lo sé, si es que, dilo de frente. Muchas gracias. A lo largo de este debate nosotros sostuvimos cuatro premisas básicas por las cuales creemos que la cédula de identidad es mucho mejor documento de identificación que la credencial de elector. El primero, porque encarna e integra los derechos humanos de la identidad, el nombre, la nacionalidad y la personalidad jurídica. El segundo, porque creemos que la ley de general de población, en cuanto dice que debe tener una cédula de identidad, datos biométricos, tipo de sangre, información personal de la persona, y que de este tipo también se puedan derivar otras cosas como información importante de sus impuestos, su RFC, su CUR y otros tipos que de plano vienen completamente excluidos en la credencial de elector, nosotros consideramos que esto útilmente tiene una mayor eficacia que tener una credencial de elector que únicamente incorpora derechos políticos electorales. El tercer punto, ustedes dicen que el INE puede llevar a cabo la tarea titánica de poder llevar a cabo la integración de los derechos de identidad de las personas, pero te tengo una noticia, la reforma político electoral cargó y saturó al INE de funciones y no podría llevar a cabo esa tarea. En cuarto punto, nosotros consideramos que los datos esenciales de esas personas pueden ayudar a solucionar el fuerte problema de desapariciones que hay en México. Más de 22 mil 300 personas, de acuerdo con la PGR, el día de hoy se encuentran desaparecidas. ¿Qué pasaría con sus familias? Claro que podríamos encontrar una solución para esas personas, así como para los más de 45 mil niños que el día de hoy no se encuentran y que se encuentran separados de sus familias por casos en robos de hospitales. Simple y sencillamente quisiéramos concluir diciendo que este debate siempre se ha centrado en el tema de la mezquindad. Porque ya lo hice, tiene que seguir siendo. Porque así sido siempre, tiene que seguir siendo. No es necesariamente de este tipo. Nosotros creemos que la sociedad puede cambiar mediante el derecho. Creemos que todo puede cambiar mediante nuevas normas eficaces que puedan llevar a los ciudadanos a tener derecho de identidad y derechos políticos. Tiempo. Tuvo más versatilidad, fue más directo, más claro. Al final el cierre por Eduardo fue muy bueno, convincente incluso, persuasivo. Pues hemos llegado ya a la parte final de este programa. Sin embargo, hace falta mencionar quiénes son los defensores de la palabra de cada equipo que nos acompañarán en el programa especial. El jurado calificador eligió a Diana como representante del TEC de Monterrey y escogieron a Eduardo como representante del CIDE. Un aplauso a todos. Sin duda, los seis hicieron un papel extraordinario en este foro. Pues muy bien, es momento de mencionar ahora sí los resultados parciales que definen ya este momento. El doctor Ernesto Priani le otorgó al TEC de Monterrey 20 puntos y la maestra Natalia Calero les otorgó 28 puntos, lo que da un subtotal de 48 puntos. ¿Por qué no me acompañan a ver qué opinaron sobre el desempeño de los chicos del TEC? Aunque los argumentos que presentaba eran consistentes, al presentarlos como una cuestión de opinión, literalmente les quita el peso que tiene el hecho de presentarlos justamente como eso, como argumentos y no como opiniones personales. Muy bien, el jurado calificador le otorgó a los muchachos del CIDE, Ernesto Priani, un total de 27 puntos, la maestra Natalia Calero 36 puntos, lo que da un subtotal de 63 puntos, pero acompáñenme por favor a ver qué opinaron sobre lo que dijeron los chicos. El equipo del CIDE fue muy consistente en su argumentación, presentaron bastante bien sus argumentos, de hecho fueron muchos argumentos, no se limitaron a uno, escarbaron por todas partes, buscaron ejemplos concretos. Muy bien, ahora sí es el momento de la verdad, vamos a mencionar la calificación que el doctor Francisco Javier Acuña otorgó, nuestro juez invitado experto en este tema. Primero vamos con la calificación del TEC de Monterrey, el doctor Francisco Acuña les dio 29 puntos, lo que da un total de 77 puntos, y al CIDE, el doctor Francisco Acuña les dio un total de 37 puntos, lo que da un total final de 100 puntos. Tenemos la universidad ganadora, es el CIDE, un aplauso muy fuerte por favor. Reconozco que el CIDE tuvo más diversidad de argumentos, tuvo mejores puntos de ataque. Muchas felicidades a los chicos del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, llegar hasta aquí pues ya es un logro, y por supuesto lo hicieron muy muy bien. Les pido por favor que me acompañen aquí, muchachos, vénganse conmigo. Les recordamos, las redes sociales están apareciendo aquí en pantalla, por favor involucrense con este programa, esta gran iniciativa del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que espera incluir las opiniones de los jóvenes mexicanos dentro de la agenda pública y en materia electoral, de transparencia, entre otros. Hagámoslo a través del debate, porque en el debate no se trata de ganar o de perder, sino de entender. Yo soy Ale Díaz de la Vega, esto es Dile de Frente, y nos vemos a la próxima. ¡Aplausos! 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 Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¡Aplausos! 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 Bienvenidos al programa El Arte de Juzgar del Tribunal Electoral. El Arte de Juzgar del Poder Judicial de la Federación. Distinta manifestación artística. En esta ocasión, el Tribunal Electoral está muy orgulloso, muy honrado de tener presente a don Carlos Espino. Escultor mexicano, escultor mexicano, de gran fama internacional, nacional, que elaboró el símbolo originario del Tribunal Electoral. El 22 de febrero de 1994, se develó la escultura sobre el escudo nacional que está a la entrada de esta sala superior. Y aquí tenemos a don Carlos Espino presente, quien nos va a hacer favor de contar cuál fue el contexto en el que se inaugura esa escultura, por qué se escogió el escudo nacional, qué características tiene. Como saben ustedes, el escudo ha tenido distintas posiciones, distintas manifestaciones. Pero don Carlos es el que ha rodeado de arte al tribunal. No solamente ha hecho este escudo nacional a la entrada, sino que tomó el molde, digámoslo así, de la escultura de la justicia de la columna de la independencia, que está precisamente a un lado de la entrada del salón de plenos. Pero que don Carlos sea él mismo que nos haga favor de contar esta experiencia que tuvo hace ya 20 años aproximadamente, y que rodea de arte a este tribunal. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Muy bueno. Le agradezco la invitación. Para mí es un placer y es un privilegio estar compartiendo con ustedes esta experiencia, este 20 aniversario, que precisamente en febrero, 22 de febrero, se inauguró hace 20 años. Yo fui escogido. No sé por qué motivo. Sí fue recomendación de mi obra, pero de pronto me hablaron de la Universidad Nacional Autónoma de México para ver la posibilidad de que yo realizara. En primer lugar, antes del escudo nacional, era sacar el molde de la justicia. Ese fue el primer encargo. Cuando me encargan esto, asisten a mi estudio, ven el trabajo que yo ya he venido desarrollando. Actualmente ya tengo 40 años, un poquito más de 40 años, haciendo estatuaria a lo ancho y largo de la República Mexicana. Estuvieron en mi estudio en Tlalpan y vieron que yo tenía la capacidad no solamente de moldear, porque la parte de moldear es una parte técnica, no es la parte creativa. Entonces, cuando se dieron cuenta que yo tenía la capacidad creativa, fue que me dijeron, bueno, usted puede desarrollar el escudo nacional. Le dije, con muchísimo gusto, porque yo ya había hecho uno de mayores dimensiones, similar a uno que está en la explanada de acceso a la Facultad de Derecho. Entonces, me dan esa oportunidad de presentar este escudo nacional. Me lo pidieron que fuera muy especial para el trife. Entonces, yo ya, como tenía un modelo ya realizado, muy similar a lo que ellos querían, les dije que la diferencia podía ser en la colocación de los nopales. En la otra, vamos a decir, la otra proyecto del escudo nacional que yo tenía, tenía en otra disposición los nopales. Y la otra, vamos a decir, agregado, fue colocarla en una especie de moneda que representara en su base el lago, el lago donde fue descubierto este peñasco y donde estuviera el águila devorando a la serpiente, que pues era el símbolo para establecer ya el imperio mexica. Entonces, comencé a realizar ya mis bocetos. En las cámaras tienen ya en la pantalla el primer boceto en cera de este proyecto. Aquí yo ya había platicado con el arquitecto director del proyecto de la UNAM, que fue director de arquitectura. Me dieron más o menos el espacio, qué espacio debía de tener. Entonces, diseñé más o menos la altura del pedestal idónea para que pudiera lucir en esa pequeña plazoleta. Entonces, les presenté esta idea que tuviera incluso al frente las guirnaldas, ¿verdad? La guirnalda que una es del laurel y la otra es olivo. Entonces, se diseñó. También propuse que el año apareciera en caracteres, en número romano. La fecha. Para darle un carácter más simbólico. Entonces, de ahí se empezó a desarrollar ya este proyecto. De esta maqueta, de este bocetito, se pasa a una maqueta piloto, donde ya es de mayor escala, donde se trabaja ya con mucha precisión la proporción, el plumaje, en fin, la textura. Y después de ese modelo piloto, se hace ya el agrandamiento a su tamaño definitivo. Esta pieza mide alrededor de un metro cincuenta. No es una pieza muy grande. Pero es muy creativa, don Carlos. O sea, es importante porque piensa uno que el escudo nacional ya está allí y bastaría reproducirlo. Está desde el siglo XIX. Desde 1822 se adopta oficialmente el escudo. Pero piensa uno que el escudo no tiene mayor creatividad. Pero usted, afortunadamente, nos lega esta pieza con gran creatividad. Primero, a importancia, porque es el simbolismo de la nacionalidad mexicana. Y segundo, porque las águilas que hemos visto en nuestros escudos han variado de frente, de lado, con las alas extendidas completamente, con las alas como las tiene aquí. Más natural, en mi opinión, está muy bien hecho porque son alas naturales. Es un águila que está luchando con la serpiente. Y si combinamos esto junto con la escultura de la justicia, que también nos hizo favor de sacar la... Armonizamos la nacionalidad mexicana con la justicia. Dos conceptos abstractos. Así es. Toca usted un punto muy interesante. Yo tuve dificultades en cuanto a la representación volumétrica del escudo nacional porque, obviamente, los primeros códices de los mexicas aparecen siempre plano, siempre es en dos dimensiones. Y la evolución del escudo nacional siempre ha sido en dos dimensiones. Entonces, cuando el escultor se presenta ante una escultura de bulto, es decir, que se puede ver, tiene 360 puntos de vista. Es una esfera. Exactamente. Entonces, se presentan situaciones muy especiales porque en el momento en que uno empieza a girar cada grado es un punto de vista diferente. Entonces, uno tiene que solucionar en cada giro. En un estudio de un escultor, el movimiento giratorio es perpetuo. Yo tengo caballetes, plataformas, todo lo que hay en mi estudio para modelar siempre es giratorio. Y necesita uno subirse en escaleras, acostarse. Muchas veces trabaja uno como una especie de faquir, que hay que meterse entre los pies, entre las patas de la estatua. Entonces, buscando precisamente que desde cualquier punto de vista sea estético. Y su inspiración seguramente se basa en artistas clásicos, en artistas escultores que seguramente manejaban el volumen de forma espectacular. Tengo entendido que usted, aparte de la educación y la inspiración en México, tuvo oportunidad de estar en Europa, en países como en Italia, por ejemplo, que para nosotros también es muy significativo, porque Italia es el origen de nuestro derecho codificado, el derecho romano. La cita de Celso es precisamente el digesto italiano. Pero en Italia es cuna de grandes artistas. Claro. Y quizá con el encuentro de artistas como Miguel Ángel, el gran escultor, pues seguramente le dan una inspiración a usted para, con su estilo, en su contexto nacional, pues hacer obras de arte como esta. Así es. Definitivamente, usted puso el dedo en la llaga. Mi inspiración finalmente siempre ha sido Miguel Ángel. Yo he toda mi vida deseado, soñado, emular a Miguel Ángel. Yo espero, el día que yo me muera, haber tocado siquiera los talones de Miguel Ángel. Miguel Ángel es el artista plástico por excelencia. Claro. El arquetipo del artista. Entonces yo sí tuve la oportunidad muy joven de estar allá en Italia, y no solamente en Italia, en Grecia. He viajado por muchos países del mundo para nutrirme y sobre todo buscando el tipo de arte plástico figurativo. Yo soy rabiosamente figurativo, clásico. Actualmente hay una serie de vanguardias y de estilos que muchas veces algunos rayan verdaderamente en situaciones abstractas que muchas veces no entiende uno. La persona, el observador, dice, bueno, ¿qué fumó este para hacer esto? Entonces, para poderlo entender. Finalmente yo sí me voy a la escultura figurativa clásica, en donde no imprimo la realidad como si fuera un molde. Tomo la esencia de ese personaje o de ese símbolo y lo transfiero a mi entender, a mi forma de ver, para que ya lo que quede al espectador sea el disfrute de la obra. Al espectador solamente le tiene que quedar el disfrute. Hay una frase de Leonardo da Vinci que dice, Dios nos dio los dones, pero a cambio nos pidió las fatigas. Es una frase lapidaria en la que a uno como artista tiene uno que darlo todo. Y muchas veces este tipo de manifestación artística plástica, sobre todo monumental, conlleva muchos problemas técnicos y físicos que finalmente podría yo catalogarlo como una profesión de alto riesgo. Sí, evidentemente. Y usted como artista, humanista, ¿qué puntos vería usted en los abogados y particularmente en los juzgadores, que estamos encomendados a resolver conflictos, pero con un sentido de justicia, con un sentido también de humanismo? ¿Cómo caracterizaría usted a los jueces desde el punto de vista de su concepción artística? Muy, muy interesante pregunta. Yo creo que los juzgadores, así como tienen el nombre del arte de juzgar, deben ser unos artistas, porque finalmente la justicia es una obra de arte. Hay una frase que a mí me ha impactado del poeta Arthur Rimbaud, uno de los llamados poetas malditos, junto con Baudelaire, Mallarmé, que dice en una de sus obras póstumas, que fue Una temporada en el infierno, encontré una frase que creo yo que queda muy apta para este momento. Dice, la visión de la justicia es el placer de Dios. Imagínense qué profundidad de esta frase. ¿Qué responsabilidad tiene el juzgador? ¿Tiene en sus manos la vida o la muerte? ¿Puede destruir o construir una vida? Entonces, esa responsabilidad del juzgador debe de ser adoptada por el juez como un mandato divino de que lo que debe de impartir es la elemental justicia. Y esa justicia debe de ser hermosa, bella, como la más bella de las mujeres. El eterno femenino vuelve a entrar aquí. La excepción es la justicia. Por eso me voy a la hermosura de la mujer, aunque los impartidores sean varones, algunas de ellas ya mujeres. A Dios gracias, ¿verdad? Debe de cumplirse ese compromiso del juzgador. Hacer de ese momento, de esa acción, una obra de arte. Claro. Y la justicia es proporción. Lo dice el escudo de la justicia que nos hizo favor de reproducir. Es un valor que pretende dar proporcionalmente a cada quien. A cada quien lo suyo. Y creo que Leonardo definía la belleza o el arte como la técnica de la proporción, que todo esté debidamente proporcionado. Así es que creo yo que la justicia participa, afortunadamente, y la actividad de juzgar participa, y ojalá que siga participando, en esa función de dar proporcionalidad, equidad en nuestra sociedad, pero con técnica, con rigor, no solamente por discrecionalidad, sino con método. De tal suerte que ese método lo encontremos en la configuración de la interpretación de las leyes, en la configuración de la interpretación de resoluciones pasadas, con un sentido orientador para dar a cada quien lo que le corresponde. Yo creo que la función del juez, desde ese punto de vista, si me lo permite, don Carlos, sí debe ser un verdadero artista de lo social. Y que en cada sentencia, o por lo menos en cada jurisprudencia, se muestre un valor, se muestre un simbolismo, como usted lo ha logrado con este emblema del escudo nacional, o la reproducción del emblema de la justicia. Pero, ¿qué otros monumentos usted ha creado? Cuéntenos, ¿cómo los caracterizaría? ¿Cuál, aparte de este, le representa a usted una especial significación? Quiero, antes de responder esa pregunta, acotar que el autor de la estatua sedente de la justicia que tienen ustedes al arribar al pleno, es del escultor italiano Enrique Alciati. Este escultor lo manda a traer el general Porfirio Díaz, cuando se empezó a construir la columna de la independencia, que el autor es Antonio Rivas Mercado, el arquitecto, y Enrique Alciati es el autor de la mayor parte de las estatuas, tanto las cuatro sedentes, que son la guerra, la justicia, la paz y las leyes. Y arriba están las otras estatuas marmoreas de Hidalgo, Nicolás Bravo, Morelos y Nina. Y la remata la gran victoria, que no ángel, porque la dicen ángela, es la victoria, la victoria como el triunfo que viene del griego, la victoria finalmente también con una acepción femenina. Claro. Femenina, por eso es que es una representación femenina que tiene el laurel de la victoria. Bueno, este... ¿Sus obras entonces en otras partes? Entonces, ese es el acotamiento que hay que tener, de que yo solamente reproduje, vamos a decir, plagié oficialmente la obra de Don Enrique Alciati, lo único que fue, fue sacar la impronta, el molde, y hacer un vaciado de bronce, lo más apegado a la realidad. Eso sí, teniendo el mayor respeto hacia la obra del artista. Suena fácil, pero es una técnica muy compleja. Muy complicada, muy compleja. Muy compleja. Sí, que no cualquiera le entra. Que además implica que, bueno, usted de alguna manera tuvo que sacar un molde del original. Sí. Y con todos los rigores de cuidado que merece un monumento nacional. Las ceras, el fundido, el vaciado, el armado, el terminado, la pátina, verdaderamente es un gran proceso, el proceso de fundición, aparte de la parte creativa, ¿no? Y, bueno, respondiendo a su pregunta, yo tengo más de 40 años haciendo obra estatuaria, ya comencé muy joven, muy joven, empecé a trabajar, incluso estando en la Academia de San Carlos, ya en los primeros años de San Carlos, llegaban visitas, algunos arquitectos, clientes, que llegaban a ver a los, qué estaban haciendo los jóvenes estudiantes, y ya cuando veían que yo estaba haciendo obra figurativa, porque muchos de los compañeros míos se dedicaron más a otro tipo de manifestaciones artísticas, como el abstraccionismo, el geometrismo, todos los sismos que se desprendieron de esas corrientes. Yo me quedé con el arte figurativo, siempre, toda mi vida, pensé ser como Miguel Ángel, emularlo, ya le digo, vuelvo a repetir. Por eso son clásicos, porque son dignos de emulación. Sí, emulación, que es lo que quiere decir clásico, lo digno de representarse, lo digno de... Exactamente. Entonces, tengo un sinfín de obras a lo hecho y a lo largo de la República, algunas obras se han exportado en algunos otros países, pero mi mayor obra se concentra en cerca de, son 32 estados de la República, en cerca de 16 estados tengo obra escultórica. Y sí, tengo algunas esculturas o algunas alegorías favoritas, pero finalmente la obra que más la siento, más me entrego ahí es la que estoy haciendo. Yo tengo ese síndrome que se llama de la eterna inconformidad. Cuando una obra ya sale de mis manos, ya es criticable para mí. Es más, muchas veces cuando recorro y me encuentro con estatuas mías, de repente volto a la vista, me avergüenzo. Me da pena ajena verlas, porque veo detalles que podía haber yo desarrollado mejor, que por aras del tiempo, hay tiempos fatales, fechas fatales que yo le llamo, que son las inauguraciones o se tiene que entregar tal fecha. Entonces nos someten a muchas veces hacer trabajos a matacaballo. Entonces, ahí en esas obras queda el resabio de que, bueno, tengo que ya pasar a molde, porque la estatuaria es muy diferente a la pintura. La pintura, el autor termina su pintura y la firma y ya. Aquí yo termino de modelar una obra y viene todo un proceso donde entran los técnicos, los moldeadores, los vaciadores, los cereros, una treintena de personas que entran en el desarrollo de un proyecto. Pues fíjese que es otro punto de contacto, porque también algunas resoluciones nuestras las miramos y decimos, yo no hubiera ya resuelto de esa manera. Pero eso está bien. Fíjese que me hizo recordar a un profesor mío de la Universidad Nacional don Carlos Bosch García, transterrado, que siempre decía, si usted está completamente satisfecho del artículo, de la obra que acaba de hacer, quiere decir que usted es mediocre. Y la verdad tiene toda la razón. Porque efectivamente la actividad y sobre todo la actividad artística es una continua superación. Es una evolución. Es una evolución. Por ahí hay un, perdón, hay un dicho popular que dice que la experiencia es el cúmulo de nuestros errores. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la siguiente obra que uno haga tiene uno el compromiso de ser mejor que la anterior. Claro, porque de otra manera, pues no. Sería involucionario. Pero me gusta mucho que su obra sea muy nacionalista. Sí, eso sí. Describe símbolos nacionales, personajes nacionales. Amo entrañablemente mi país. Y bueno, yo creo que de eso estamos necesitados en la actualidad, frente a modelos extranjeros. Y aunque su inspiración es de un artista extranjero, finalmente la adaptación de esas técnicas y valores las hace y las concreta en aspectos absolutamente nacionalistas. Yo creo que es una muy importante adaptación que nos permite hacer. Y claro, este tribunal no solamente es un edificio de expedientes, es lleno de expedientes y de problemas, sino que afortunadamente artistas como usted nos ha llenado de arte, de jardines dentro del espacio reducido que tenemos, para que, bueno, verdaderamente la justicia tenga una fachada más humana y menos desquiciante. Así es. Usted seguramente en su familia, por la vocación humanista, por su señor padre, que entiendo que fue o le gustó la historia y el arte, ¿tendrá algún familiar abogado? ¿Qué piensa de sus familiares abogados? Sea sincero, por favor. Por supuesto, porque ya le digo, somos diez hermanos, todos vivos, de ellos, de los diez hermanos, tres son abogados, y los tres son verdaderamente diferentes en sus ideologías, incluso en su concepción partidaria. Entonces, sí, verdaderamente, yo creo que uno de los elementos que deben de regir en un abogado es la ética. Entonces, muchas veces, yo cuando los escucho en reuniones familiares discutir, y entonces, sí, hay una situación en la que muchas veces, en México, lamentablemente, hay muchos actos de simulación. Entonces, debe de ser algo estricto, algo que a veces, la ética debe de regir cualquier actividad o cualquier acción que debemos de tener. Yo creo que sería muy interesante que en algún proyecto futuro, don Carlos, pudiera representar la ética en una escultura. Sí, es un tema muy abstracto, es hermosísimo. Es un tema muy abstracto. Y que además... Pero como la justicia o como la nacionalidad. Y yo parto de que la estética es lo que debe de regir al artista. El licenciado Miguel de la Madrid me propuso para entrar como miembro del Instituto de Cultura, como miembro de número, mi ponencia fue el arte de la verdadera escultura, en la que yo separo todas esas tendencias y todos esos ismos que muchas veces encubren la impotencia plástica de muchos artistas que finalmente no son del oficio y que de pronto dicen, ah, pues hoy tengo ganas, quiero sentir que se siente ser pintor, ser escultor. Claro. Y son personajes que no tienen ética porque no tienen ni la vocación ni el oficio, sino que ven, ah, es buen negocio, mira, se venden muy bien las esculturas, ah, mira, viven muy bien esto. Entonces, prostituyen el arte. Entonces, lo que nos debe regir es, uno, estética y ética. Y su bondad y su concepción ética y sus valores, más apreciados todavía con su arte, parece ser que nos va a hacer favor de donar al Tribunal Electoral. Sí, claro. Esta primera, se dice... El primer boceto. El boceto, sí, el boceto preliminar. El original, preliminar, que sirvió de base para las esculturas que tenemos. Y yo aprecio no solamente ese objetivo, que es una pieza auténtica, auténtica en el concepto, original, porque además en el pedestal de maderita que tiene, tiene sus huellas digitales. Así, así. Sí, todos mis manchones. Fue un objeto de trabajo. Es un objeto de trabajo, exactamente. Es un objeto de trabajo. Y ahí se parte para... Nosotros le apreciamos mucho esa generosidad y yo le rogaría, si no tiene inconveniente, que nos lo pudiera dedicar para que lo pudiéramos conservar y atesorar como merece este boceto. Permítame, déjeme. Ahorita yo. Eso es. Vamos a poner la cajita por ahí. En mejores manos no podía quedar esto. Muchísimas gracias, don Carlos. Eso es. Aquí me lo detiene usted. No vuela, ¿verdad? No vuela todavía. Porque es tan real. Sí. Sí. Yo le llamo a esta etapa, una palabra muy coloquial, le llamo pellizcos, que finalmente... A ver. No vuela, ¿verdad? No vuela. No vuela, má'a. No vuela. No vuela. No vuela. Nosotros sí, vamos a poner la cajita por aquí. Muchas gracias. Siempre pongo escultor mexicano, porque aunque tengo ascendencia de artistas italianos, soy nacido de tercera generación en México. Claro. Quisiera mostrar entonces esta donación que hace gentilmente al tribunal, que mucho apreciamos. Pero también, habiendo visto su escritura, quiero mostrar su mano, así seguramente la tenía Miguel Ángel y Leonardo. Un poco sucio. Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido un honor. Don Manuel, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con personajes como don Carlos Espino. Gracias. 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 Gracias.